Buenas tardes, soy Eric Yuan y este es el segundo examen de Método de Elemento Finito donde realizaremos el análisis de un bracket, con el cual pasamos de hacer piezas bidimensionales a piezas tridimensionales. De igual forma que en el examen anterior es importante resaltar el uso de unidades consistentes, y en este caso usaremos el sistema internacional en metros. Una vez mencionado el uso de unidades consistentes, podemos pasar a analizar la pieza antes de modelarla en el software. Aquí nos podemos dar cuenta de que usaremos extruidos, cortes extruidos, redondeos, también podemos notar donde se efectuará el esfuerzo mayor en la pieza, que es en los círculos de mayor diámetro junto con ese pequeño nervio o triángulo que los une. Una vez en el software Acuscae, procedemos por crear un modelo, estándar, creamos una pieza, que sea en 3D, deformable, sólido, extruido, esto significa la primera operación que vamos a realizar. Y le damos un tamaño aproximado de 1, continuamos y tenemos que empezar a dibujar. Con estos cuadros nos podemos dar una idea de cómo lo tenemos que acomodar. En este caso es una línea de 0.2. Baja 5 cuadros como hasta por aquí, de cada lado y se cierra. En este punto podemos dimensionar estas líneas que ya tenemos aquí colocadas, esta es 0.2, esto que tiene un ángulo de 60, este otro ángulo que también es de 60 grados, y aquí ya tenemos el contorno de nuestra pieza, por así decirlo. Antes nos queda agregar círculos, que son 4, uno en cada orilla. Y ahorita mismo los posicionamos y les damos el diámetro que corresponde. Y luego con esta herramienta nos dice que el radio es de 0.005 para los 4, 0.005. 0.005, igual para esto, 0.005. También nos dice que de cada orilla está la 0.02, 0.02 y en este sentido 0.01. Y lo mismo para el otro, 0.02 y en este sentido 0.01. Y estos dos de abajo son las 0.01, tanto vertical como horizontalmente. 0.01. Si, me parece que si. Oh, hay algo mal aquí. Me dicen que hay algo mal. Hasta luego comenzamos, 0.01. Ah, se puso mal la medida. Bueno, ahí lo arreglamos. 0.01. Ay, otra cosa se puso mal. Y con esta herramienta, por si nos equivocamos, esta, le vamos a dar las dimensiones que corresponden. En este caso, ¿cómo resulta mejor? 0.01. Listo. Nada más nos falta corregir esta otra. 0.01. Listo. Entonces ya tenemos este contorno, este croquis, y nada más nos queda Extribution. Vamos en Down, y le damos una profundidad de 0.015. Listo. Esta es nuestra primera parte. Toca hacer la segunda. Ahora nos toca hacer el segundo Extrude, que es un croquis como en forma de T. Lo que vamos a Shape, Solid, Extrude, seleccionamos esta cara, y esta vértice. Uno nos acomoda la cámara en la vista más amigable. Entonces, para ayudarnos a hacer esta figura, vamos a construir o colocar una línea de construcción. Y la vamos a fijar. Fix it. Seleccionamos Down. Se pone en verde, y eso significa que ya está fijada. Ahora, tenemos que hacer el perfil en forma de T. Por lo que hacemos una línea. Una línea vertical. Costada. Y uno que llegue, digamos, hasta aquí. Regrese y cierre. Y otro que va a ir así. Costado, costado, costado. Y ya lo tenemos. Falta dimensionarlo. Y ahorita vamos a eliminar esta línea que está aquí en media. Porque si no, no nos va a dejar extruir. Entonces, pasamos a dimensionar. Esta línea es de 0.015. Y esta tiene un especial de la orilla del extranjero anterior hacia sí misma. De 0.015. Ok. Todo esto mide 0.12. Ok. Está bien. Esto de aquí mide 0.015. Y no me deja acomodarlo. Ah, aquí. No. Ok. Seleccionamos de nuevo. Así. Ok. Ahí está. Este es de 0.01. Pero como vemos, se nos acomoda un poco raro. Entonces, lo primero que podemos hacer es decirle que la línea de construcción aquí mide la mitad mide de 0.005. Y ahora sí, la línea total mide de 0.015. Ay, me equivoqué. Mide... 0.01. Listo. Y ahora solamente con esta herramienta, auto-trim, nos toca borrar estas dos líneas y esta. Porque si no, no nos va a dejar extruir. Ok. Ya tenemos todo el contorno que va a ser extruido. No hablamos down. Aquí nos dice que la profundidad es de 0.05. Listo. Y este es nuestro segundo extruido. Ya con estas dos extrucciones procedemos a realizar un corte. El corte va a ser en la parte inferior de la pieza, en la sección en T. Por lo que vamos a tener que girar la pieza para poder seleccionar esta cara y esta vértice. Una vez girada la pieza vamos a shape, vamos a cut, extrude, seleccionamos la cara, seleccionamos el vértice y nos lo acomoda. Ahora, tenemos que hacer una línea vertical y le vamos a dar la dimensión de 0.05. 0.05. No, 0.06. Me falta un 0. Ahí está. Listo. Listo. Con esto vamos a realizar el corte. Que va de aquí a aquí, este de acá y este de aquí. Ya. Esto es para poder realizar el corte sobre toda la pieza. Si lo ponemos de este ángulo, podemos observar cómo va a ser el corte. Entonces, listo. Stone, que sea por toda la pieza. Ok. Y listo. Ya tenemos este tercer corte, bueno, esta tercera operación. Y ahora nos falta hacer los orificios que están en esta parte de la pieza. Ok. Vamos a proceder con el corte entonces. De nuevo, shape, cut, strut, seleccionamos esta cara, y seleccionamos esta parte, y listo. Ahora vamos a colocar los círculos, vamos a dimensionarlos y acomodarlos, este me parece que es de 0.012, igual que este, 0.012, ok, esta en una distancia de aquí, horizontal de 0.025, y verticalmente igual, 0.025, y este de la misma forma, 0.025, y este de aquí, de igual forma, la extracción va a ser por toda la pieza, entonces vamos a continuar, y listo, ya tenemos esa parte. Lo que me parece que sí son los redondeos, que son seis en total, son estos dos, y estos cuatro de acá de esta pieza, entonces vamos con ella, ok. Ya teniendo las cuatro operaciones realizadas, solamente nos queda hacer los redondeos, ok, se utiliza esta herramienta para crear redondeos y fillets, en este caso vamos a seleccionar estos cuatro de abajo, que son de 0.01, ok, listo, lo seleccionamos, damos down, y colocamos el radio, ahí está, ya están los cuatro redondeos de abajo hechos, faltan estos dos de arriba, acá, volvemos a seleccionar este, y este, down, y estos son de 0.01, 0.02 perdón, y ahí están, ya tenemos los seis redondeos hechos, solamente vamos a cancelar, cancelar, y listo. Lo siguiente en la pieza es hacer las particiones, por lo que vamos a Tools, Partition, en vez de Edge, vamos a seleccionar Cell, y definir el plano de corte, ok. En este caso, como no tenemos ninguno, voy a tomar toda la pieza, solamente tenemos que dar tres puntos, en el caso va a ser este, este, y este. Acabamos la partición, entonces ya separó esta parte que está en naranja, de esta otra que está en naranja, ahora mismo. Y entonces seleccionamos esta parte, damos down, crear por tres puntos, y seleccionamos este punto, este punto, y este punto, y creamos una partición, ok, vemos que esa línea demuestra que ya está dividido, y seleccionamos este, vamos a crear otra, tiene que ser cuatro en total, aquí, aquí, y creamos esta partición. Ya nada más nos queda esta parte, que es el rectángulo y el triángulo que están unidos, la seleccionamos, down, y vamos a seleccionar tres puntos, en el caso van a ser estos tres, para que los separen dos partes, y creamos la partición. Y listo, aquí, si lo seleccionamos los cuatro, podemos ver cómo se ve, idéntico a la imagen que tenemos arriba a la derecha, ok. Entonces este paso ya está completado. Una vez creadas las particiones, vamos a cambiar del módulo parte, al módulo propiedades, este módulo, vamos a colocar las propiedades mecánicas del aluminio, y vamos a simular que nuestra pieza es de este material. Entonces colocamos el módulo de YonT, 72E a la 9, que es del aluminio, aquí, a lo mejor me da error, y 0.33. Vamos a OK, vamos a crear una sección, sólida, homogénea, continuar con el material que acabamos de crear, OK, y se lo vamos a asignar a toda la pieza. OK, seleccionamos toda la pieza, down, OK, y listo. Ya tenemos nuestra pieza del material aluminio. Entonces pasar al módulo de Asamble, donde vamos a crear una instancia, vamos a seleccionar todo el bracket, vamos a darle OK, y listo. Eso es todo en este módulo. Lo siguiente es pasarnos al módulo de Step, donde vamos a crear un paso. Solamente que este no será de tipo general, sino de perturbación lineal, y va a ser estático en el perturbation. Continuar, continuar, y listo. Una vez hayamos creado el paso, vamos a pasar al siguiente módulo, que es Interaction. OK, Interaction, vamos a ir a Tools, vamos a ir a Datum, Point, Midway, y aquí vamos a seleccionar los dos puntos que están en el centro de cada círculo. Aquí los podemos ver. Ahí seleccionamos este, seleccionamos este, y se nos crea un punto medio entre los dos. Igual con estos dos de este otro círculo. OK, listo. Ya tenemos dos puntos medios, entonces vamos a Tools, vamos a crear puntos de referencia. Aquí vamos a tomar los que acabamos de crear. Aquí está este, y este otro. OK, ya los tenemos. Vamos a tomar un poquito de lápiz ahí. Listo. Vamos a Constraint. Vamos a crear. Coupling. OK. Vamos a seleccionar el RP1. Es este. OK, Done. Surfer. Tenemos que seleccionar este. Done. Y lo dejamos tal cual. No se mueve en ninguno. OK. Está bien. OK. Lo hacemos al mismo procedimiento con el otro. Crear. Coupling. Elegamos este punto. Done. Surfer. De nuevo la superficie. Done. No se mueve en ninguno. Y listo. Ya los tenemos los dos creados. Y eso es todo en la parte de Interaction. Una vez terminamos en el módulo de Interaction. Vamos a pasar al módulo de Cargas. Aquí vamos a empezar por agregar las cargas. Concentral Forge. Mecánico. En el step 1. Y aquí nos pide que la carga se llame W1. OK. Continuar. Y ahora nos pide que seleccionemos los RP. El RP1 y el RP2. OK. Entonces vamos a seleccionar este. Este otro. Done. OK. En X0. En Z0. Y en Y son menos 1000. Para ambos puntos. OK. OK. Se creó. Creamos la W2. Igual. Concentral Forge. Y volvemos a seleccionar los dos puntos. OK. Y ahora es una fuerza de 200 en X. Y 0. Y 0. OK. Listo. Ya tenemos nuestras cargas. Faltan los Boundaries. Y esos van en los cuatro orificios pequeños. OK. Vamos a dar en BC. Step. Desplazamiento y rotación. Continuar. OK. Vamos a darle aquí. 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 Hay que ser en el interior del cilindro. Del corte cilíndrico. OK. Vamos a darle down. Y vamos a seleccionar estas tres casillas. Y vamos a dejarlo en 0. OK. Y listo. Lo siguiente en el módulo de LOAD es crear los LOAD CASE. No es caso. El LOAD CASE lo utilizamos para poder analizar tanto las cargas verticales como las horizontales al mismo tiempo. Una desventaja de usar esta función es el considerable aumento en los recursos que utiliza durante la simulación. Entonces, para crearlo vamos a cargar la W1, que es donde tenemos las cargas verticales. Vamos a decir... ¿Verdad? Un error. Aquí. Este. Listo. Y en el Wondoring vamos a seleccionar el soporte que ya tenemos. OK. OK. Estos son para las cargas verticales. Ahora tenemos que crear... Tenemos que crear otro. Otro LOAD CASE para las cargas horizontales. OK. Tiene que ser el W2. OK. Under Condition. El único que tenemos. OK. Y ya tenemos los dos LOAD CASE. Y eso es todo en el módulo de LOAD. Lo siguiente es pasar al módulo de Mesh. El último paso para poder correr la simulación en el job es agregar el mallado. Entonces pasamos del objeto del ensamble a la parte. Y aquí agregamos el mallado. En nuestro caso, como tenemos la versión estudiantil, vamos a usar un mallado de .03. OK. Entonces lo aplicamos. Damos OK. Y mallamos la parte. OK. Listo. Y eso es todo en esta parte del Mesh. Ahora falta ir a la parte de trabajo. Bueno, en el módulo de job. Seguramente creamos el trabajo. Vamos a continuar. Vamos al Manager. Corremos la simulación. Damos que sí. Que sí. Que el Multicase no lo soporta algunas de las salidas. Y listo. Veamos que corre. Y listo. Ahora vamos a ver los resultados. O sea, aquí. Esta opción. Y aquí podemos visualizar el esfuerzo de Mesh. Pero con el Multicase Function, podemos visualizar los esfuerzos en Y y los esfuerzos en X. Y algo muy interesante de esta función es que también podemos crear la resultante de estos dos. Que es ir a Field Outputs. Crear un Frame. Y aquí agregamos ambas slot case. Lot case 1, lot case 2, ok. Y se crea este Session Step Frame. Y este es el resultante de ambos esfuerzos. Entonces, es bastante agradable poder tener las salidas por separado para X, Y y Z. Y mediante esta herramienta poder combinarlos y ya no tener que hacer manual o tener que hacer varios estudios. Y como podemos observar, los esfuerzos en X mayormente se encuentran en estos dos orificios. Los esfuerzos en Y se encuentran mayormente distribuidos por toda la pieza, pero principalmente en el nervio que une ambas partes de la pieza. También en los dos orificios de mayor diámetro y en los dos que están abajo. Y en el resultante de estas dos fuerzas, vamos a observar como sigue siendo muy notable o mayor el esfuerzo en el nervio que une ambas piezas. Estos dos orificios de mayor diámetro y en la parte de abajo. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.